qué tal nuevamente amigos soy tefe goyot f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora sí llegó el final porque la producción de los doge challenger y charger terminó con estos dos ejemplares y bueno con un charger scat pack white body y un challenger srt demon 170 recién salido de la planta de producción termina así de manera definitiva la era de estos modelos más culcar tal y como se conocen y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos se lleva más de un año aquí en esta misma página web canandre ver españa preparándose para este momento pero no por ello se hace más duro y bueno luego de casi dos décadas de vida comercial y más de dos millones de ejemplares los dos challenger y charger ya terminaron de manera oficial su producción y bueno lo hicieron con la salida de producción de el reciente día viernes del último de los últimos charger y challenger lo que finalmente materializa al final o al menos el cambio de era de los de estos modelos más culcar tal y como se conocen y bueno el último dos challenger fue además una de las joyas de la corona un srt dimon 170 color completamente negro tal y como confirmaron lo del medio road and track aunque aunque se desconoce si es ese último challenger que se vendió por la escandalosa cifra de 700 mil dólares en el reciente mes de junio o es otro coche otro automóvil adicional y bueno pero lo que está claro que se está ante la última unidad de esta línea nacida en una planta que también ha dicho recientemente adiós al modelo 300c de chrysler que también pertenece a estelantis junto a doge tal y como se contó hace algunos días y a la efímera al efímero se dan conforme a pick up la doge magnum y bueno en total más de cuatro millones de automóviles fueron fabricados en estas cuatro fábricas y bueno como sabemos en el caso del último charger que se terminó un poco día un poco antes aquel día la unidad en cuestión es un scat pad quite body que que fue la traca final a una serie de casi dos millones de charges de esta generación y bueno y ahora que se pregunta se van a aceptar se estarán preguntando mucho porque queda el consuelo de que su reemplazo la variante de producción del charger daytona s de srt concept tendrá terminando por lo que se hizo una versión de combustión eso sí no será otro brutal profulsor tipo v8 sino el reciente motor hurricane un algo más humilde bloque gasolina seis cilindros en línea biturbo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao